Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Tristana, con la guía de Tristana, ¿vale? En esta guía os traigo todo lo que pueda sobre Tristana, sus habilidades, cómo se juega con ella, sus counters, cómo se más inicia las habilidades, la runa más utilizada, los ojos más utilizados, todo sobre el campeón, ¿vale? Y bueno, os daré algún que otro consejillo, todo el que pueda. También deciros que agradezco con hacer los likes y los comentarios, y en los comentarios dejadme qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal, ¿vale? Y poco más que decir, chicos. Tenéis también mis redes sociales en la descripción, y ahora sí, vamos a darle. Vale, vamos a seguir con las habilidades de Tristana. Primero os voy a leer las habilidades, mucha gente me dice por qué las lees y no las explica solo. La leo porque la gente que suele buscar estas guías suele ser gente que no juega en League of Legends, o que acaba de empezar, o que no sabe ni cómo funciona el campeón, así que yo creo que lo mejor es leer las habilidades poco a poco, explicarlas, luego dar mis consejos y algún que otro combo. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con la pasiva tiro certero, aumenta 136 puntos de alcalde. El alcance de los ataques de Tristana y de sus habilidades carga explosiva y tiro destructor. Carga explosiva es la E, ¿vale? Que ahora le explicaré que es, pones una bombita ahí encima del objetivo, y el tiro destructor, que es la ulti, ¿vale? Las habilidades, tanto la E como la ulti, el alcance aumentan, ¿vale? Y eso va con el nivel, ¿vale? Cuanto más nivel tiene, más alcance. Al final termina teniendo muchísimo alcance el campeón. El cabrón, parece que no, pero mira, desde aquí disparan, si metes unas hostias que flipas. De ahí vamos con la Q, tiro rápido, aumenta la velocidad de ataque de Tristana un 110% durante 7 segundos. Tú activas la Q y le sale el fueguito del arma. Como veis, tiene bastante CD la habilidad, ¿eh? Tiene incluso en, al nivel 18, tiene 16 de segundos, que es un huevo. Vamos a quitar esto, restablece automáticamente los enfriamientos, ¿vale? Activamos la Q y durante ese momento aprovechar, porque tenéis más velocidad de ataque, aprovechar ese momento. En cuanto se os acabe, pues, yo que sé. Os vais para atrás, o a ver, siempre podéis seguirle dando de hostias, pero aprovecharle la velocidad de movimiento. Que tu support pilla, la de Z aliado, una lista, a lo mejor le hace el combo y le eleva, pues activas la Q y le empiezas a dar de hostias. Aprovechas, digamos que la Q se aprovecha para eso. O bien, si quieres pulsar la línea, si quieres pulsar la línea muy rápido, tira la Q y empiezas a farmear rápidamente. O si a la hora de entrar en una teamfight, activas la Q y das de hostias ahí, papapapa. Es que he visto mucha gente que antes de empezar la teamfight, activas la Q y a lo mejor empiezas a golpear ahora. Y ahí ya has perdido dos segundos de Q. Es en plan, tío, aprovechala mejor. Te acercas sin activarla y una vez ya digas, voy a golpear, golpeas y activas la Q. Bajo el W, salto misil, Tristana se lanza hacia la ubicación objetivo y al caer inflige 295 más el AP que tengáis de daño mágico y ralentiza un 60% de los enemigos circundantes durante 3 segundos. Tiene todo este rango. Puede saltar paredes, ¿vale? Si lo tengo aquí, vale, aquí me he comido la pared porque hasta ahí no llega, pero hasta ahí sí. Shop, ¿ves? Está bastante guay. Es lo bueno, ¿vale? Puede ser o bien para acercarte a alguien, como voy a hacer yo ahora. ¿Por qué? Porque esto es el área de explosión que tiene a la hora de caer. Si cae encima del enemigo, bueno, o cerca, si le das circulito, le ralentizas. Así que puede servir para iniciar un teamfight, bueno, un teamfight, para iniciar un combate o bien para escapar. O bien por si el enemigo hace flash, pues tú tira la W y vas a por él y le sigas dando de hostias. ¿Y qué es lo bueno de esto, vale? Lo bueno que tiene la W es que se asesina, asiste o daña a campeones con el máximo de acumulaciones de carga explosiva, o sea, las acumulaciones de la E que ahora os explicaré, el enfriamiento de salto de misil se restablece, ¿vale? Es lo bueno. Si asesina, o sea, o asiste, si tú le das un campo en enemigo y lo matas, imagínate que yo utilizo la W, tiene mucho CD, una vez lo utiliza, vamos a quitar el enfriamiento para que lo veáis, ves, 14 segundos, imagínate le estoy dando al enemigo, pum, pum, pum y lo mato, vuelvo a tener la W y entonces puedo volver a utilizarla de nuevo. Si yo justo tiro la W, doy al enemigo y otro aliado mío mata a ese enemigo, como yo tengo un asiste, vuelvo a tener otra vez la W y puedo volver a saltar. Que vuelva a pasar lo mismo, vuelvo a saltar otra vez, ¿vale? Y también si tiene las 5 acumulaciones de carga explosiva y las haces explotar, entonces puedes volver a saltar con la W, ¿vale? Como pone aquí, o daña a campeones con el máximo de acumulaciones de carga explosiva, que ahora es lo que os voy a explicar. La carga explosiva pasiva, los enemigos explotan al ser asesinados por los ataques básicos de Tristana e infligen 150, más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos cercanos. Para que veáis cómo funciona, vamos a activar a los súbitos, más hacer que vengan, desactivamos el bicho este, vale, para que veáis cómo funciona. Tú le estás dando de hostias a un minion, ¿vale? Este minion está a punto de morir, si tú le las quiteas, veis que hace como una pequeña explosión y hace daño circundante a todos los que estén al lado. Mira, voy a matar a este minion ahora y va a ir a hacer daño a los de atrás al matarlo. ¿Veis? ¿Veis? Aquí, en vez de farmearme solo a este, me farmea al otro porque le he quitado vida también. Vale, esa es la pasiva. Y ahora ya viene la activa. Vamos a desactivar minions, bueno, vamos a... ¿Qué me pone nervios? Vamos a activar a un enemigo prácticas, la E. La E lo que hace es, activa, coloca una bomba a un enemigo a una torreta, también sirve con torretas, es lo bueno. Para romper torretas es muy buen campeón, pasa como con Fix, por ejemplo, cuando vas en mid, que sube doble también hace daño a la torreta, cuando tiene un 25% de vida, creo, la torre o algo así. Que explota después de 4 segundos, inflige 110, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis de daño físico. Cada ataque o habilidad aumenta el daño de la bomba, un 30% hasta un máximo de 242, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis. Con 4 cargas, la bomba explota de inmediato y el alcance de la detonación se duplica si se usa contra torretas. Vale. Os comento, este es el rango de la E. Cuando tú se lo tiras, cuando pasan los segundos, explota. Vale. Cuando son 4 segundos, ¿no? Sí. Cuando pasan esos 4 segundos, explota. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lo tiras y le das básicos, por ejemplo, ves una acumulación, 2 acumulaciones, 3 acumulaciones, 4. A la cuarta explota y hace daño circundante a todos los que estén alrededor. Vamos a hacer una prueba. Ahí está, por ejemplo. Ponemos la bomba a este. Ahora, en cuanto explote la bomba, va a hacer daño a todos los que estén al lado. Vale. Os comento. También lo que se puede hacer es, tú tiras la E, das un básico, das otro, das otro y si a lo mejor no puedes darle ese básico, da igual porque termina explotando. La bomba siempre termina explotando. Digamos que cuanto más grande sea la bomba, más daño haces. Así que si eres capaz de darle todos los básicos, 1, 2, 3 y 4, pues más daño vas a hacer. Pero si no puedes, a lo mejor, si le tiras la E, le das un básico y ya no llegas a él y te tienes que ir, al menos la bomba, ahí está. Y explotar va a explotar. Me pasa muchas veces que a lo mejor junto con la ulti termino matando al enemigo porque ahora os explico cómo funciona la ulti junto con la E. ¿Y qué es lo bueno? Que funciona contra torretas y también a la hora de farmear. Vamos a enseñaros otra vez. Vamos a activar a los minions. Yo la E, ya que hace daño circundante, o sea, a todos los que estén alrededor, a lo mejor le pongo la E a este minion y mato a este minion. Mirad, con la explosión veis que entre la pasiva de la propia E y la E en sí, la explosión de él, hago daño a todos, ¿vale? Es lo bueno que tiene. Y luego otro consejo es con las torres. Tú tiras, se lo tiras a la torre, 1, 2, 3 y a la 4, bueno a la quinta, pum, explota. Y el daño circundante es más grande, ¿vale? Para quien no lo sepa, ¿veis? Veis, he hecho daño a todos estos minions y a los de atrás. Y aquí ya aprovechamos, ¿ves? La pasiva, le vamos a poner el E a este para que veáis como mueren los demás, ¿ves? Gracias a que le puse la bomba, pues. Y lo mismo pasa con la torre, ¿vale? Por eso Tristana es un campeón bastante fácil. Es muy fácil de usar y está muy rota por el hecho de que consigue mucho alcance. Luego consigue mucha velocidad de ataque. Hace mucho daño de burst, gracias a Sulti. Y es una E que está, digamos, que está muy roto por el hecho de que él es muy fácil... Uy, me equivoqué, quería darle aquí. Es muy fácil escapar con ella, es muy fácil llegar a los campeones con ella. Es muy agresiva, puede jugar muy pussy, pushean muy rápido. Puede alejar a enemigos. Pues, digamos, que además de hacer mucho daño y atacar desde muy lejos, puede escapar muy fácilmente. Puede empujar a enemigos con la ulti, que ahora os explico. La ulti, tiro destructor. Tristana dispara una enorme bala de cañón a una unidad de enemigo. Influye 500 más el AP que tengáis de daño mágico. Y empuja las unidades de alrededor a 1000 unidades de distancia. Vale, lo que hace la ulti es tan simple como empuja al enemigo, ¿vale? Este es el alcance que tiene. Tú tienes la ulti, ¡pum! Y le echas hacia atrás. Vas a, mira, a hacer una prueba. Le tiro para atrás. Puedes utilizarlo contra las paredes, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿veis? Como habéis visto, ha saltado. Hay gente que no lo sabe. Si el enemigo está aquí y tú tiras la ulti, si quieres que se vaya, te puedes posicionar bien. Y si quieres, a lo mejor te estás reventando, tiras la ulti, ¡pum! Y le haces saltar la pared. Es que tiene bastante, la verdad es que se nota un huevo. Y lo bueno es que como tiene alcance, se ve, puedes hacer lo típico de, hay un combo con él que es, con ella. Que es, justo antes de que tenga el máximo de acumulaciones, ya tiras la ulti y haces que explote donde tú quieres, ¿vale? El combo es la hostia, porque más de una vez he matado a alguien gracias a eso. Imagínate que hay dos. Y este de aquí, está aquí y se va a escapar. Vamos a poner el ejemplo, vamos a poner aquí a un enemigo de prácticas, que se quiere escapar. Tú le tiras la a este. Una, dos, tres. Y a la cuarta, tiras con la ulti y explota. Explota una vez llegado al final, ¿no? Y que es lo bueno, que haces daño a ese objetivo y a todos los que estén alrededor. Muchas veces me he hecho kills gracias a eso. Por eso mismo, antes de tirar la ulti, intentar acumular el máximo de cargas. Y luego ya entonces, a lo mejor tiras la ulti y haces daño en área. Y encima, alejas a los enemigos circundantes. A los que están alrededor. Si tú tiras la ulti y hay muchos minions, haces los minions y se alejan todos. Por eso mismo, este personaje tiene mucho burst. Y que es lo bueno, que a lo mejor con la W, tú te tiras, lanzas todo. Pa, 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 tiras la ulti y si lo matas, vuelves a tener la W otra vez y te puedes escapar. Encima, salta paredes y toda la hostia. Es un campeón perfecto. La verdad es que es un ADC bastante completo. A mí no es que me guste mucho porque me aburro un poco. Ya me diréis, joder, tío. No sé, es un ADC. Siempre me he aburrido, no sé por qué. Pero está muy roto, la jueza de Jomason. Si lo queréis usar, usarlo. Porque es que está muy roto y es fácil de usar. Tampoco es muy complejo. Tiene una Q que le aumenta la velocidad. Tiene la W que es el salto. Y la E que es la bomba. Que una vez pongas la E, es dar básicos a la E. Al bicho al que le hayas tirado a la E. Para aumentar así la acumulación de la bomba. Y ya está. Es que no tiene mucho más. Y la ulti, pues eso. Usarla para alejar al enemigo. O para, si justo va a morir, tirar la ulti. Pum. Y a la hora de caer, hace daño a todos los objetivos circundantes. Y poco más que tiene, poco más tiene el campeón. A la hora de pushear, es muy buena pusheadora. Porque ya sabéis, por el tema de la pasiva de la E. Farmeas a todos los minions a la vez. Cuando matas a uno, haces daño a los demás. Si matas a otro, haces daño a los que estén alrededor y así. Y con la E pasa lo mismo. Si activas la E un minion, haces el efecto de la pasiva más el efecto de la bomba de la E. Y encima puedes romper torres gracias a la E de manera más rápida. Incluso, si ves que hay un enemigo bajo torre y está nada de vida. Lo que puedes hacer es perfectamente. Pa, pa, pa. Le tiras tal. Lo matas. Y te sales de torre, ¿vale? Es un campeón perfecto para eso. A lo mejor meterte. Dar de hostias al enemigo que está casi a punto de morir. Y si lo matas, puedes volver a escapar. Eso sí. Si no lo matas, no puedes usar la W otra vez. Tenerlo en cuenta. Por eso mismo, es una Ece muy completo. Que se te escapa uno. No, ah, justo te lanzas en bajo torre. Lo matas. Uepa, le vuelves a saltar y te japas. ¿Vale? Es lo bueno que tiene. Así es como se maximiza las habilidades de Tristana. Se maximiza la E. De ahí la Q. Y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la E. Al nivel 2 la W. Y al nivel 3 la Q. Y se juega con flash y gira. Esta es la runa más utilizada con Tristana en el enemigo actual. Se empieza con precisión, ataque intensificado. Golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos. Inflige 40 a 180 de daño a tabla adicional. Y lo deja vulnerable. Aumentando un 8 o 12% el daño que recibe toda la fuente durante los 6 segundos. Esto viene muy bien sobre todo por el tema de la E. Si consigues darle al menos 3 básicos. La bomba le va a hacer más efecto. ¿Vale? Y luego ya en general pues le viene bien a casi toda DC. ¿Vale? Pero a Tristana le viene bastante bien por cómo se juega con Tristana. Juega por el tema de la ulti, de la E y demás. De triunfo los asignatos de existencias restauran tanto vida. Y bueno, te restauran 12% de vida y te dan oro. Perfecto. ¿Que asistes o matas? Pues recuperas vida y ganas un poquito oro. Leyenda presteza. 3% de velocidad de ataque y un 1,5% por acumulación. Perfecto, ¿vale? Porque se va acumulando, vas consiguiendo más velocidad de ataque. Perfecto para cualquiera E. De golpe de gracia infliges un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Cosa que le viene muy bien a Tristana por el tema de la W. Ya sabes que cuando matas a un enemigo puedes volver a tirar la W. Así que si alguien tiene poca vida, te lanzas hacia él con la W, lo matas y vuelves otra vez con la W. O la vuelves a usar para ir a por otro distinto y demás. Así que esto es muy importante. Y en la segunda vez tenemos inspiración, calzado mágico. A los días 12 minutos recibes una bota ligeramente gratis, ¿vale? No puedes comprar las botas antes, pero por cada asesinato de asistencia te las dan 45 segundos antes. Y lo bueno de esto es que las botas ligeramente mágicas te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional, ¿vale? Ya de por sí ganas un 10 de velocidad de movimiento adicional. Ya después ya te terminan las botas y todas esas mierdas, pero... Pues mira, y además no tienes que gastarte dinero en comprarte las botas de nivel 1, las botitas chiquititas. Porque ya estas las regalan, así que perfecto. Y luego entregan las galletas. Son galletitas que obtienes una galleta de Eterna cada 2 minutos hasta el minuto 6. O sea, 3 galletas en máximo. Y te restauran tanto un porcentaje de vida como de mana que te falten. Y lo bueno es que al consumir estas galletas o al venderlas, el límite de mana aumenta un 50 de forma permanente. Así que perfecto, tenemos más mana. Y luego en las pequeñitas, velocidad de ataque. Cuanto más velocidad de ataque tenga una ECE casi que mejor. Fuerza de atable, más daño y armadura, ¿vale? Se le suele pillar armadura que te toca mucho AP, un support AP que te va a tocar las pelotas como un Brand, por ejemplo, una Lux, una Morgana. Pues a lo mejor te puedes pillar resistencia mágica, pero aún así yo te aconsejo armadura. Estos son los objetos más utilizados en meta actual. Con Tristana, ¿vale? En el orden correcto, se empieza con Espada de Doran, daño, vida y robo de vida, perfecto. Y una poción de vida. De ahí se suele pillar fil infinito. Te da 80 daño al ataque, 25 probabilidades de impacto crítico. Y lo bueno es la presión única. Los impactos críticos inflingen un 225% de daño en vez de 200. O sea, sé que el porcentaje de impacto crítico aumenta. Perfecto. Y de este ítem, intenta pillarte espadón antes de vaquear, ¿vale? Tú empiezas a jugar. Empiezas nivel 1. Te pones a farmear. Intenta conseguir 1300 de oro antes de irte a base. Hasta que no tengas 1300, intenta no irte. A ver, si justo te estás a punto de morir y dices, no puedo farmear y me van a matar, pues te vas. Y a lo mejor en vez de eso, pues te pillas un pico. Por ejemplo, yo que sé, el pico. O, uy, aquí el pico. O si no, ya te pilla la botas. Eso ya dependiendo de... Pero yo te aconsejo antes de vaquear, intenta tener 1300 de oro para pillarte el espadón. Siento así de fondo, se escuchan gritos así de niños y eso, pero está el patio abierto. La ventana la tengo abierta. Es que un niño sigue en el patio y no sé si se escucha el fondo, pero sí. Bueno, así vamos. De ahí te pillas el grueba de Berserk. 35% velocidad de ataque, que es un huevo. Y te da velocidad de movimiento. Perfecto. Típico objeto para toda DC. Si hay mucho AP en el otro equipo, siempre te puedes pillar botas de Mercurio, que te da resistencia mágica. Pues contra los APs. Y si ves que en el equipo enemigo tiene mucho campeón que te estunea o te ralentiza, pues te pillas esa pola tenacidad. Que lo que hace es reducir un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceregría, cambio de informe y movilización. Pero bueno, aún así, pídate la grueba de Berserk, casi de seguro. De ahí suele pillarse cañón de fuego rápido. Velocidad de ataque, por ahí hay empato crítico, velocidad de movimiento. Al mover y atacar podrás lanzar un ataque con vigor. Tus ataques con vigor infligen 60-140 daño mágico. La pasiva de los ataques con vigor proporcionan un 35% de alcance adicional. Máximo 150 de alcance. Digamos que el primer básico tú vas a lo mejor te vas moviendo. Y cuando tienes todas las acumulaciones, el primer básico que goles des, tiene mucho más alcance y quita más vida. No hay más. Y lo bueno es que los ataques adquieren vigor un 25% más rápido. Y los ataques con vigor funcionan contra estructuras. Eso es lo bueno, ¿vale? Encima funciona a la hora de romper torres o nexos, por ejemplo, y demás. Pues funciona y así las rompes antes. Joder con los niños, coño. Así se cañan ya. Bueno, a ver, luego este puñal de static te da velocidad de ataque, por ahí empato crítico, velocidad de movimiento. Ya sabéis que tanto la velocidad de ataque como el impacto crítico es muy importante a Tristana. El daño también. Pero la velocidad de ataque, sobre todo por el tema de las acumulaciones de la E. Y lo bueno es que la pasiva, que es única y se llama vigor al moverte y atacar, podrás lanzar un ataque con vigor. Tus ataques con vigor obtienen tal, tal, tal de daño. El daño infligido con ataques con vigor rebota a 5 objetivos y puedes estar golpes críticos. Entre cañón de fuego rápido más static. Si tenéis las dos acumuladas, como este te da más alcance, el primer básico de puñal de static lo puedes dar muy fácilmente a un campeón. Imagínate que llega de repente, le das un básico a un campeón y le das el daño del cañón de fuego más el daño del puñal de static. Flipas. Y lo bueno es que para pusear líneas es muy bueno, porque tú golpeas y como pone aquí el daño infligido con ataques con vigor rebota a 5 objetivos. Y puedes estar golpes críticos. Farmeas mucho más rápido. Das un básico y das a varios, digamos. Salen unos rayos del propio básico y da varios a la vez. Dice suelo coge bailarín espectral, más velocidad de ataque, más impacto crítico, más velocidad de movimiento. Asestar ataque básico y cosas a un campeón otorga de forma fantasmal y otorga un 7% de velocidad de movimiento durante el segundo. Perfecto, cuanto más corras mejor. Y salva vidas. Si recibes daño que hace que tu vida se ruzca por debajo del 30% tienes un escudo. Perfecto para esos momentos en los que a lo mejor te pillan, te van a matar, no te matan, gracias al escudo. Y entonces ya te da tiempo a escapar o a matar o a huir. Y de ahí está la sanguinaria, ¿vale? Te da 80 de daño ataque, que es un huevo, 20% robo de vida. Perfecto. Que tienes poca vida. Te haces una oleada de minions y te curas toda la vida entera. O vas a un campamento, te haces el sábado, por ejemplo, y ya tienes la vida entera. Pasiva única. Los ataques básicos pueden curarte por encima de tu nivel de vida normal. O sea, si tú tienes la vida máxima, si ya tienes toda la barra de vida llena, si sigues dando básicos, lo bueno es que consigues un escudo, ¿vale? En función del nivel del campeón, que puede bloquear de 50 a 350 de daño. Digamos que si tú tienes la vida entera, tú sigues dando básicos y entonces se te acumula como una doble vida, que es como una barrita blanca. Y digamos que si alguien te quiere matar, te quiere hacer daño, primero rompe esa barrita blanca y luego ya te quita la vida. Así que digamos que la sanguinaria, además de curarte, lo que te da es si tienes toda la vida, como no te puede curar porque tienes toda la vida, pues te da una especie como de escudito. Así que perfecto, así aguantas más. Ya se deja de Tristana muchas veces, es mucho de arriesgarse, de meterse con la W para matar a alguien y rápidamente escapar. Así que cosas que le curen o le den un escudo o más velocidad de movimiento por si acaso tiene que escapar más rápido y tal, pues le viene bastante bien. Y cosas que le den mucho burst, como cañón de fuego rápido o puñal de static, le viene muy bien también. Y luego como otros ítems he puesto ángel de la guarda, daño, armadura, y lo bueno de esto es que cuando te matan resucitas a los 4 segundos, ni más ni menos. Con un porcentaje de 50% de vida y un 30% de mana. Perfecto porque a lo mejor Tristana entras, matas a alguien, pa, vuelves a entrar con la W porque tienes otra vez el CD de la W, vuelves a matar a otro y te matan. ¿Qué pasa? Que revives. Y al revivir, vuelves a tener a lo mejor la W y te puedes escapar o bien seguir peleando. Y luego está la tigimitarra mercurial, que esto se utiliza cuando el equipo enemigo tiene mucho CC. Te ralentiza mucho, te stunea mucho y similar. Pero imaginaos que con Tristana tú saltas, pum, y te stunean. Pero estás a la mierda, porque no tienes otra vez la W, porque no mata a nadie. Y encima te stunean y van a ir a por ti a saco. Pues gracias a esto elimina todas las debilitaciones del control del adversario. Y encima te otorga un 50% de velocidad de movimiento durante un segundo. Imagínate que saltas, te stunean, activas cimitarra mercurial, ¿vale? El objeto, y te quitas el stun y encima corres mucho más rápido. Así que a lo mejor gracias a esto puedes escaparte. O seguir dando básicos y matar a alguno, ¿qué coño? Y luego tira la W, paja parte. Y te da daño, resistencia mágica y robe vida. No está mal, ¿vale? Pero esto es un objeto secundario. Esto es dependiendo del equipo enemigo. Si te atoca una Morgana en el equipo enemigo, una Lux, una Lace, que todos los dos... Un equipo que todos se stunean, pues dice, vale, me pillo cimitarra mercurial. Pero si no, no. Dicho esto, está la build principal en el orden correcto y preciso, ¿vale? Así que aquí la tenéis. Los campeones que están en rojito son campeones que van mal contra Tristana. Y los que están en azul son campeones contra los que va bien. Y aquí van otros campeones que hacen contra a Tristana y a los que Tristana hace counter, ¿vale? Os pongo de todas las líneas porque siempre es bueno saber contra qué campeones va mal o va bien en cualquier línea, ¿vale? Porque luego a lo mejor os enfrentáis contra un top o un mid en early game o en early, que diga, en mid game o en lead game. Y siempre te es bueno saber contra quiénes va bien y quiénes va mal. Y pues nada más, chicos. Hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo, ¿vale? Espero que os haya rentado de algo. Ya sabéis que agradezco el corazón de los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo. Y ya sabéis que también que tengo en la descripción las redes sociales. Y poco más que decir, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.